Hola, buen día, ¿qué tal? Somos voluntarios que estamos concientizando a los vecinos del barrio sobre el problema del... ...del calentamiento global. Vos sabés el calor que largás cuando malgastás los recursos naturales porque sube la temperatura, hace más calor y... ...una se calienta. Uno, se calienta. Dos, se derriten los glaciares. Tres, crecen los mares y así va. Bueno, no sé, espero que te quedes pensando en mí, en mis consejos. Te deseo un buen día y cualquier cosa que necesites me avisar. Nuevo Axe Excite. Hasta los ángeles caerán. Seguinos en Facebook barra Axe Uruguay.